¿Qué es el impuesto hipotecario? ¿Cómo lo ves, Gerardo? Mira, salió un ejercicio en un diario nacional muy interesante. Resulta que ahora el fisco va a tomar como medida para calcular el impuesto las UDIs. Que hoy una UDI está en 4.96.042 pesos y tiene fluctuación del mismo. Entonces, por ejemplo, lo que va a quedar de no pago del impuesto son 250 mil pesos. Quiere decir, cualquier casa de interés social, arriba de 250 mil pesos y cualquier persona, paga. Por ejemplo, dice, si el incentivo hubiera entrado en vigor ayer, que la UDI valía 4.96.042 pesos, y la casa se vendiera 1.500.000 pesos, su valor correspondería en UDIs a 302.476.79 UDIs. La transacción supera en los 250 mil UDIs que marca la iniciativa. Se pagaría sobre la diferencia el impuesto. Por ejemplo, de 1.500.000 pesos, serían 302.000.47 UDIs, se pagarían 2.867 pesos. Pero de una casa de 6 millones de pesos, que equivaldría a 1.200.000.667 UDIs, se pagarían 640.076 pesos. Esto es el impuesto sobre la renta. Faltan los impuestos municipales. Si esta persona fuera Tulancingo, tendría que pagar sobre este valor el 2% del valor total de traslado de dominio, porque reformaron el presupuesto de la ley de ingresos y ya no hay deducibilidades en Tulancingo. Hoy pretende subir el monto. Pero de esto súmenle los impuestos municipales y eso se aprueban, y súmenle los derechos que los van a incrementar y súmenle todo. Entonces, a lo mejor a una gente que viva en Guadalajara, que gane 220.000 pesos o un empresario muy grande, se ríe, pero le están pegando a los inmuebles de más o menos 1.240.000 pesos. De ahí para arriba, se dispara en forma exponencial la cuestión de la venta de casas en la iniciativa. Y como esto, bueno, pues les quiero decir a ustedes que me preocupa, yo insisto mucho a los municipios porque eso es lo que no se habla, pero ahí hay muchos golpes que impactan con mucha claridad las transacciones de inmuebles, de comprometida de casas. Hay municipios que cobran a criterio, por ejemplo, los avalúos catastrales, unos 6.000, otros 4.000, otros 2.000. Con Tulancingo que quitó la discibilidad que había en todo el Estado, pues ahora es el 2% del valor de la propiedad, el que se paga entre el lado dominio, ahí se va más. Y luego el registro público de la propiedad tiene lo suyo, y han incrementado este año bastante los derechos. Entonces, si le sumamos todo camino, pues se encarece de forma… Pero bueno, aquí habría una situación. Es el posiblemente puede pasar que se incrementen los impuestos, que son dos impuestos muy específicos. El impuesto sobre el traslado de dominio, que es muy costoso, y el impuesto predial, del impuesto del pago predial, que son los dos impuestos que manejan los municipios. Ahora bien, tenemos que analizar, yo creo que de perspectiva, lo que está pasando por el sector inmobiliario, que está en crisis. Hay empresas tan importantes como la denominada GEO, que ya quebraron a nivel nacional. Muchas empresas en los últimos años han venido quebrando. Las empresas que se dedican a construir propiedades ya sea de residenciales o de interés social, han estado quebrando continuamente en nuestro país. ¿Por qué? Porque no hay inversión, porque no hay poder adquisitivo en la sociedad. Ahora, tú le metes a un impuesto, como dice Gerardo, pues lógicamente estás afectando al sector, porque hacíamos un ejercicio en el corte. Hoy, quien quiera comprar una propiedad de dos millones de pesos, que bueno, hablar de una propiedad de dos millones de pesos ya es considerable, cuando una casa de interés social anda rondando entre los 230 mil y los 360 mil pesos, es una casa de interés social, eso es lo que andaba costando. Ya hablar de una propiedad de dos millones de pesos, pues bueno, vas a pagar de impuesto con esta propuesta de la reforma hacendaria, 400 mil pesos de impuestos. Una cuarta parte del costo de la propiedad la vas a pagar en impuestos. Entonces vas a pagar dos millones cuatrocientos mil pesos. Vas a ser perdida, ¿eh? Cada año. Y vas a pagar el perdida. Ahora, también está roberto el tema del arrendamiento, porque estamos pensando en la persona que puede comprar la casa. ¿Quién puede comprar una casa? Hay una inmensa cantidad de mexicanos que están en un esquema de arrendamiento. Eso implica que no se han podido hacer de un bien. Ahorita están pagando IVA los locales comerciales. Sí, sí, pero por ejemplo, ¿no se puede hacer de un bien? Una casa hoy va a pagar el IVA y además tener que confiar que la persona que le arrenda entere de ese IVA. Ah, claro. Porque si no, lo único que va a suceder es el incremento de los precios, el encarecimiento de la vida, para decirlo en palabras mundiales. El problema de nuestro país es que, a ver, yo veo un punto bueno, por ejemplo, en materia de seguridad social. Van a disminuir las cuotas obrero patronales. Lo que tú pagas al IMSS o lo que tú pagas, por ejemplo, al Issste, va a haber una disminución en ese monto. Esto es lo que propone la reforma sendaria. No, de la deducibilidad de la empresa. No, pero también las cuotas. También las cuotas van a disminuir. Es una propuesta que disminuyan las cuotas. Ahora bien, ¿cuántos mexicanos tienen seguridad social en el país? De 115 o 120 millones de mexicanos, ¿cuántos mexicanos están asegurados en el IMSS o en el Issste? Y ahora los repecos que desaparecen también. Que los cobraba el Estado, ¿eh? Ok, pero una cuota fija, tú manifiestas tus ingresos, pagabas tu cuota fija. Hoy desaparece, no sé el Estado cómo va a quedar con ese ingreso, que se le quita al Estado. Desaparece y tienen que entrar a un sistema de IVA, con lo que representa. No sé si ustedes tienen que dar factura, acá les compramos un gancito. Sí, tienen que reportar el Issste. O todo lo necesario. Creo que van a pagar una cuota cada tres meses, de acuerdo a unos factores ahí de ingreso. Y en un año van a ser dados de alta. Hasta cuatro millones de pesos van a tener un esquema especial. Pero, pues hay misceláneas que sobreviven. Apenas sobreviven. Ahí está, es lo que hablamos del Issste. Requieren contador, requieren pagar el impuesto, requieren, no sé, al dueño del local que le suban el impuesto predial, que le suban las cosas, va a querer recuperarlo en la renta. Es un círculo vicioso que en estados como el de Hidalgo nos va a pegar muchísimo. Si estuviéramos hablando de un Estado industrial con un ingreso per cápita muy alto, a lo mejor estaríamos, nos tendríamos quejando, pero en la situación real que vive el Estado de Hidalgo es muy difícil para cuestión de los impuestos. Tú decías algo, Pepe, en relación a lo de la renta que se paga. ¿Cómo se estaría manejando entonces el que esta gente que tiene, no sé, dos o tres casas que puede rentar o departamentos, se tenga que dar de alta en Hacienda? Que tiene que dar obligada, ¿verdad? O sea, para que pueda entonces cobrarte ese excedente, ese IVA, y que no se vaya a la bolsa sin fondo, ¿no? O sea, entonces, es una forma de recaudar más. El IVA no lo pueden cobrar mientras tú... Y tú tienes que expedir tu factura. Vamos a ponernos un ejemplo. Es que es una muy buena pregunta porque al final del día yo creo que muchas de estas cosas, si no se implementan de la forma correcta, lo que van a hacer es llevar a más informalidad. Sí, claro. Totalmente. A ver, hay muchas empresas que se dedican a cobrarte el IVA y no te expiden ni factura ni un recibo, nada absolutamente. Muchas empresas. O sea, vamos a hablar de clínicas particulares de salud, vamos a hablar de escuelas que te cobran el IVA, ¿eh? Pero bueno, aquel ciudadano que le están cobrando el IVA tiene la obligación de exigir, de exigir que le devuelvan un comprobante fiscal de que esa retención que le están haciendo del impuesto la estén reportando a cien. Y hay otra lindura. Y a ti, ¿qué beneficia al tener este comprobante fiscal? Lejos de saber que sí se va a reflejar. Hasta este momento, por ejemplo, hablaban en materia de desubilidad, hasta este momento, hasta esta fecha, en este ejercicio fiscal, con una propuesta del pasado gobierno. ¿Y cómo me tengo que dar de alta en Hacienda? No, se tiene que dar uno de alta en Hacienda. O sea, tiene que estar uno, por ejemplo, en una materia, por ejemplo, en un despacho jurídico, que esté dado de alta, bueno, aquella persona que esté pagando la colegiatura puede deducir impuestos en su reporte de su ejercicio. Un porcentaje, un porcentaje. Que ahora van tres, cuatro mensualidades. Ojo, también se reduce el monto máximo de deducibilidad. Hay un monto máximo. Y sumándole a esta lindura, ya se aprobó por el Congreso del Estado. Los restaurantes no se deducen. No, aquella reforma a la ley de carácter mercantil, donde los bancos, por ejemplo, van a poder, en caso que tengan la sospecha fundada, los bancos, o un deudor X, de que se va a sustraer la persona, no va a pagar, lo pueden detener y lo pueden embargar sus bienes. Ya está aprobado por... Ya está aprobado. Entonces, le vamos sumando, ¿no? Ahora, el fisco va a desaparecer a los auditores, que porque dice que no le ingresan recursos. Los auditores están para revisar el cumplimiento fiscal. ¿Sí? Y el que se audita, lógicamente cumple con los requisitos fiscales y es difícil que el auditor haga auditorías para sacar recursos de mal aplicados, ¿no? Bueno, pues ahora va a haber una serie de inspectores en la vía pública checando para que la persona que no esté dada de alta tenga una sanción. ¿Sí? Y cuidado, y una hipoteca que te va a subir el IVA, que tú tenías calculado pagar 10 mil, que vas a pagar 11 mil 600 pesos mensuales, que no puedas pagar, te pueden detener y te pueden embargar tu cuenta bancaria, tu casa, precautoriamente. Te van a poder embargar precautoriamente los bienes en caso de una auditoría fiscal. Y ya no llegué al caso de que se pueden asegurar las personas también, ¿eh? Por la sospecha fundada, yo no sé quién va a ser el dios que va a determinar que sí es fundada la sospecha de que una agencia va a sustraer. Todos se van a querer sustraer, ¿no? Según esto. Entonces, esto va a generar un problema en el área comercial y mercantil importante de abusos, de excesos, como si se ha dado. Y le vamos sumando, le vamos sumando a la institución económica, a la cuestión de los impuestos, a la reforma que se hace en el escritorio, de carácter mercantil, y ahí le vamos sumando a todo, ¿no? A ver, algo muy importante, Gerardo, ahí es... Pues, hemos hablado ahora de nuevas formas de recaudar, pero no de nuevas formas de gastar, que me parece el gran problema de este país. Y de controlar ese gasto. Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron mucho más dinero que sus antecesores. Y buena parte de esos recursos se destinaron a gasto corriente. Se crearon programas irreductibles. Y ojo, los estados y los municipios, particularmente las entidades federativas, accedieron a mucha deuda, casi 400 mil millones deben en total, y se inventaron una serie de programas que hoy no pueden frenar, que dependen exclusivamente de lo que mendigan de la federación. Entonces, tenemos muchas responsabilidades en términos de gasto, que no le podemos dar freno, pero al final del día no hemos dicho qué va a cambiar de la forma en la que gastamos. Es decir, el dispendio en el erario público se va a mantener ahora solo con más carga impositiva para los ciudadanos. Así lo leo. Lo que yo leo también es que también el gobierno federal tenía un plan A y un plan B. El plan A era pagar, que los ciudadanos pagaran IVA en alimentos y medicinas, con lo que iba a recaudar 163 mil millones de pesos. Y el plan B era este, para tratar de sopesar las cosas. No sabes ni cuál era mejor, ni cuál era mejor. Pero para qué tiene dinero. Vamos a hacer una pausa. Para los cuatro ejes que decía. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Recuerda nuestro correo electrónico vistobueno.tv arroba gmail.com Regresamos. Espero.